Bueno sí, sé que tú planeas ir Por la autopista del oeste hasta su fin Ando a las diez, por la sesenta serpenteas De Chicago hasta aire Somos dos millas, más también lo podrás hacer Ando a las diez, por la sesenta serpenteas Va por San Luis, abajo hasta Missouri Ciudad de Oclajón, está bonita así Verán, Samanillo y Aluc, hasta México Rax y Salsona, no olvides Gomorra Más de sol a trope, un buen adeno Eso no quería hacer En este viaje, todo lo podrás hacer Ando a las diez, por la sesenta serpenteas Rock and roll Más de sol a trope, un buen adeno 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 Música 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 Música